Hola chicos, espero se encuentren muy bien, ya estoy feliz de poder dirigirme hacia ustedes por este medio. El día de hoy estamos haciendo un repaso de medio natural de los temas que hemos estado viendo en la segunda unidad. Recordemos chicos que nuestro aprendizaje va a ser evaluado, más adelante se les estará dando información de cómo ustedes deben resolver las evaluaciones y en qué fecha se harán. Estos son temas sencillos y que hemos visto. Ustedes recuerden que cualquier duda, pues yo estoy a la orden y pueden escribirme y con mucho gusto yo resuelvo su duda. Vamos a repasar los temas que ustedes ven acá. La célula, los animales vertebrados y los animales invertebrados. Ambos temas ya sin los mismos, entonces vamos a hacer una retroalimentación de ellos. Empezamos con la célula. Recordemos que la célula son las unidades más pequeñas que poseen todos los organismos vivos. ¿Cómo es que está organizado? De la siguiente manera. Vean la imagen. La célula, como ustedes pueden apreciar la imagen, tiene membrana celular. ¿Cuál es la membrana celular? La célula es la que rodea a la célula, la separa del medio externo y es la puerta de entrada y salida de diferentes sustancias. Otra organización que la compone son los ribosomas. Son las estructuras que se encargan de la conformación de proteínas. El siguiente es el material genético, que es la información que el organismo hereda de sus progenitores. El citoplasma ocupa la mayor parte de la célula y está formado por agua, azúcares, que necesita la célula para funcionar. Se recuerdan que esto lo vimos en clase el último día que nos vimos y pues que esa es la organización de la célula. Bueno chicos, observen la imagen detenidamente. Bueno, ya que vimos la organización de la célula, vamos a ver cómo puede dividirse esta célula. Recordemos que hay diferentes grupos de células dependiendo su función y su organización. Están las células eucariotas son las que tienen membranas celulares, es decir, poseen información que son hereditarias, son genéticas. Ahora, las células eucariotas, perdón, las células eucariotas son las que no poseen esta información, es decir, no tienen membrana, membrana que sería, muy bien, membrana nuclear. Observemos la siguiente imagen en la cual está especificada cada una de sus partes, presten atención. ¿Sabes cuál es el elemento vivo más pequeño de todos? Si dijiste la célula, ¡adivinaste! Si queremos clasificar a los organismos según la estructura de la o las células que lo forman, ¿qué grupos surgen? Procariotas y... Eucariotas. Muy bien, comencemos desde aquí. Es así, la célula procariota tiene que hacerse cargo, ella sola, de todas las funciones necesarias para vivir. En cambio, las células eucariotas tienen en su interior organelas, es decir, estructuras subcelulares, y cada organela tiene una función específica. Bien, hagamos un pequeño repaso. De toda esta diversidad, sí existen fósiles de bacterias, plantas y animales que indican que la vida sobre la Tierra comenzó hace aproximadamente 3.600 millones de años, con células pequeñas semejantes a las bacterias actuales, mientras que hace 1.500 millones de años aparecieron las eucariotas. Muchos estudios permitieron postular que algunas de las organelas que tienen las células eucariotas pueden haber sido, hace millones de años, células procariotas libres y que fueron incorporadas al interior de una célula eucariota en una relación simbiótica. No entiendo. ¿Al principio fueron seres vivos que vivían dentro de otros seres vivos? Según esta teoría, sí, se postula que algunas células eucariotas fagocitaron a otras procariotas, pero en lugar de degradarlas como alimento, ambas células se beneficiaron con algún producto de su compañera. Mira, aquí tengo un dibujo de dos células, una animal y una vegetal. Tenemos que ver qué organela podría haber sido una bacteria de vida libre hace millones de años. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Le pedimos una identificación? No, gracioso. Tenemos que fijarnos cuál es parecida a una bacteria. Bien, comencemos con los ribosomas. Los ribosomas son los que se encargan, junto con el ARN mensajero y los aminoácidos, de sintetizar proteínas. Y están en células procariotas y eucariotas. Si bien es verdad lo que dices que están en ambos tipos celulares, no están rodeados de membrana. ¿Y qué tiene que ver? Recuerda que una de las características que poseen todas las células es que tienen membrana. Tienes razón. ¡Guau! Increíble todas las cosas que hace nuestro cuerpo, ¿no? Si te sirvió, recuerda suscribirte y respóndenos. Si tuvieras que inventar el nombre de una célula, ¿cómo se llamaría? Oh, y saludos a Ángela Urbano Castillo y Michelle Chancosa Salazar. Muchas gracias por seguirnos. Bueno chicos, ¿por qué creen que yo tengo a mi mamá por acá? Porque pasamos al siguiente tema, que son los animales vertebrados. Y los animales vertebrados son todos aquellos que poseen columna vertebral. Es decir, que están formados por... Bueno, muy bien. Vamos a empezar por el último grupo. Los animales vertebrados vimos que son cinco grupos. Vamos a empezar por el último para explicarles detenidamente. Este, ahorita que tengo la mascota. Y son los animales mamíferos. Los animales mamíferos, como ustedes pueden observar, están formados por huesos, pelo y patas. Aquí lo pueden ver que muchos de ustedes tienen animales mamíferos de mascotas en sus casas que nos sirven de compañía. Ellos se forman en el vientre de la madre y son alimentados por leche, leche materna, ¿verdad? Que sus, que sus progenitoras, pues tienen una membrana, una también poseen, este, una célula, ¿verdad? Que les da leche. Entonces, por medio de ellos es que se alimentan. Muy bien. Está también el grupo de los peces. Los peces también, ustedes lo tienen en casa, Alejandra, yo me recuerdo que iba un día triste a clases, pues se le había muerto un pez. Está entre el grupo de los vertebrados. Otro grupo son los reptiles, los anfibios y las aves. Muy bien, cada uno de ellos. Ahora pasamos a los animales invertebrados. Y los animales invertebrados vimos seis grupos. Entre esos seis grupos, la mayor parte de ellos son marinos, son acuáticos, ¿verdad? Muy pocas veces los podemos ver a simple vista y la mayoría de ellos, pues los observamos por medio de caricaturas o series que vemos en la televisión. También cabe mencionar que los insectos son animales invertebrados. ¿Por qué son invertebrados? Porque su estructura es por fuera, ¿verdad? No tienen una columna vertebral que los defienda. Entre los animales invertebrados, yo dije los insectos que entran las arañas y que ellos son el 80% que conforman los animales invertebrados. También podemos ver que parte de los insectos sí los podemos observar en nuestro ambiente. Zanjudos, moscas y muchos que le temen a las cucarachas, pues son parte de los animales invertebrados. Observemos en el siguiente video, chicos, para que les quede más clara la explicación. Los animales se dividen en invertebrados y en invertebrados. Los invertebrados son animales con espina dorsal o columna vertebral. Los invertebrados son animales que carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. Los vertebrados a su vez se dividen en Los de sangre fría Y los de sangre caliente Los de sangre fría son fríos al tacto y no regulan su temperatura corporal. Dependen de la temperatura ambiental para sobrevivir. Los de sangre caliente pueden conservar la temperatura interna de su cuerpo, independientemente de la temperatura del medio ambiente. Los vertebrados de sangre fría son los peces, los anfibios y los reptiles. Los vertebrados de sangre caliente son las aves y los mamíferos. Los invertebrados se dividen en invertebrados sin patas y en invertebrados con patas. Los invertebrados sin patas son las esponjas, los celenterios, los moluscos, los equinodermos y los gusanos. Los invertebrados con patas se dividen en crustáceos, arácnidos, insectos, y mirapos. Los vertebrados con patas son las esponjas, arácnidos, insectos, 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 insectos